Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker, luchó para acabar con el analfabetismo y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica, el pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugando el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aunque queda mucho partido por delante. Estamos enseñando al mundo lo que significa nuestra pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares, o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por Costa Rica, quedándonos en pura vida. Costa Rica es mi patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy, arriesgamos nuestra salud, para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida, ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por Costa Rica, quedándonos en casa pura vida. Los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes 26 de mayo. El ministro de Hacienda, A.I. Jorge Rodríguez, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, y el director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este martes, así que le cedemos la palabra al director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Buenas tardes, doctor Marín. Buenas tardes, señor Jorge Rodríguez, ministro de Hacienda, señor Alexandre Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Tengan todos buenas tardes. Al 26 de mayo se registran cinco nuevos casos de COVID-19, para un total de 956 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 87 años. Se trata de 446 mujeres y 510 hombres, de los cuales 783 son costarricenses y 173 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 71 cantones del país, sumándose corredores a la lista de casos positivos por COVID-19. Por edad, tenemos 838 adultos, 51 adultos mayores y 67 menores de edad. Se registran 634 personas recuperadas en 61 cantones, con un rango de edad de 1 a los 86 años, de los cuales 309 son mujeres y 325 son hombres. Por edad, tenemos 572 adultos, 31 adultos mayores y 31 menores de edad. Se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y 9 hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 13 personas se encuentran en este momento hospitalizadas en el país. Dos de ellas se encuentran en cuidados intensivos, una de 55 años y otra de 64 años. A este momento se han descartado 15.747 personas por COVID-19 y se han procesado un total de 23.703 muestras. Gracias al director de Vigilancia a la Salud, del doctor Rodrigo Marín, por el reporte. A continuación, escucharemos la situación y acciones que realiza el Ministerio de Hacienda en las aduanas del país. Así que escucharemos el detalle por parte del ministro de Hacienda, ahí, Jorge Rodríguez. Buenas tardes, don Jorge. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía que nos saluda, que nos visita, que nos ve en casa. Primero que todo, quisiera brindar un agradecimiento al equipo humano de las distintas aduanas del país por el trabajo que están realizando. Con total claridad, debemos decir que las aduanas del país están en total normalidad y disponen de todos los servicios para la atención de los distintos trámites que distintos usuarios requieren. Hasta el día de hoy, se mantienen habilitadas todas las aduanas del país y en cada una de ellas se están aplicando los distintos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para la protección de los y las trabajadoras y de los usuarios. Las fronteras costarricenses se mantienen abiertas para el flujo comercial regional gracias a un trabajo interinstitucional donde las aduanas y el equipo humano tienen un proceso muy importante. Las autoridades nacionales estamos realizando un esfuerzo interinstitucional que mantiene el diálogo abierto con los distintos homólogos centroamericanos a fin de llegar a acuerdos que permitan el tránsito de mercancías. También es importante indicar que tal y como lo habíamos anunciado durante el fin de semana, hoy hemos hecho pública la lista de los almacenes fiscales y como depositarios aduaneros para poder iniciar el plan piloto. Esta lista ha sido publicada en nuestra página web del Ministerio de Hacienda y puede ser también encontrada en las distintas redes sociales. La lista inicial contempla 14 almacenes fiscales que han sido ya avalados por el Ministerio de Salud y que posiblemente en las próximas horas se vaya a incrementar. Los depositarios van a recibir la carga terrestre de manera temporal y se deberán ajustar a los términos establecidos en la Ley General de Aduanas, cuyo reglamento es el Decreto Ejecutivo 25.270. En los depósitos fiscales contarán las personas transportistas con áreas delimitadas claramente identificadas para que puedan hacer la separación de las mercancías, sea para exportar o para el proceso de importación. La Dirección General de Aduanas autoriza a los auxiliares de la función pública aduanera para que, de ser necesario, a partir de ahora puedan operar en un horario especial que va a ser de lunes a viernes entre las seis de la mañana y las diez de la noche, y los sábados y los domingos entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. No puedo terminar esta intervención sin agradecer el trabajo interinstitucional, tanto público como privado, que ha trabajado dedicadamente para este objetivo, que es una propuesta concreta y que podremos ejecutar. Debemos agradecerle al Ministerio de Agricultura, a la Comisión Nacional de Emergencias, a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Ministerio de Seguridad y los Cuerpos Policiales, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Comercio Exterior y obviamente al Ministerio de Hacienda. También a la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, a los transportistas unitarios y a la Cámara de Almacenes Fiscales por su trabajo dedicado. También hemos recibido el apoyo de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industrias, de Cadexco, de la Cámara de Industria de Alimentos y de Crecex. El país está dando una respuesta certera para poder mantener la operación en frontera por medio de los servicios habaneros. Buenas tardes. Gracias al Ministro de Hacienda, a Jorge Rodríguez, por el detalle. A continuación escucharemos el detalle del trabajo que realiza la Comisión Nacional de Emergencias en la atención humanitaria de los transportistas por parte del Presidente Ejecutivo de la Institución, don Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes, don Jorge, don Rodrigo. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos ven por las diferentes redes sociales y los medios de comunicación. No cabe duda que ha sido una preocupación de todas las instituciones, como lo ha mencionado el señor Ministro de Hacienda, ahí la situación que se está viviendo en nuestras fronteras. Y por eso reiteramos, como ya lo ha dicho también el señor Ministro, nuestras fronteras han estado abiertas durante todo este periodo. No obstante, aproximadamente 700 transportistas en los diferentes puntos fronterizos están del lado costarricense y están esperando la apertura de las fronteras en las diferentes zonas, producto de las situaciones que se presentan en nuestros países vecinos. Estos transportistas incluyen hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, también panameños y costarricenses, todos hermanos centroamericanos que se movilizan a través de nuestras fronteras. Hemos desarrollado un operativo conjunto con las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Este operativo incluye no solamente la valoración médica, la toma de signos vitales de estos pacientes, algo que la Cruz Roja Costarricense ha hecho durante el fin de semana y mantiene habilitado bajo la coordinación de los comités municipales de emergencia en cada uno de estos puntos fronterizos. También hemos coordinado entre las instituciones durante el fin de semana y apoyo de la empresa privada, hoy la empresa El Camionero, han distribuido frutas entre las personas que están en estos puntos, sobre todo en el sector de tablillas y en el sector de Peñas Blancas. En el caso particular del sector de Peñas Blancas, por medio del Comité Municipal de Emergencia, se han organizado 25 voluntarios que suministran comida caliente a los transportistas que están en este punto. Este sector de Peñas Blancas es de los puntos que tienen mayor concentración de transportistas. 520 transportistas están siendo asistidos en este punto a partir del despliegue de la asistencia humanitaria que estamos desarrollando en cada una de las fronteras. También hemos apoyado la organización de los aspectos de seguridad e higiene en los puntos fronterizos mediante la distribución de equipo de protección personal e insumos de limpieza. Aproximadamente 3.200 kilogramos han sido distribuidos en los cuatro puntos fronterizos. Esta es una tarea conjunta entre las instituciones. Como país, nosotros no vamos a descuidar estos aspectos sanitarios y humanitarios de las personas que en este momento están en la frontera. Por eso se ha desplegado este operativo. Hemos apoyado también con instalaciones sanitarias como cabañas sanitarias, red de agua donde también Acueductos y Alcantarillados ha apoyado para la instalación de tuberías y los insumos necesarios para que estas personas puedan tener unas condiciones básicas en este sitio. También se coordina con la Caja Costarricense del Seguro Social para dotar de medicamentos a las personas que tienen padecimientos crónicos y que ya han agotado sus medicamentos. Reiteramos entonces el agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias y a las instituciones que participan activamente en este proceso de coordinación interinstitucional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Este martes no contamos con la participación de manera presencial de colegas de prensa y tampoco medios regionales nos realizaron consultas vía remota. Así que de este modo damos por concluida esta conferencia de prensa y le agradecemos a las autoridades que nos acompañaron, el ministro A.I. de Hacienda, Jorge Rodríguez, el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, y el director de la Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos con un nuevo reporte al ser las 12 y 45 mañana miércoles. Muy buenas tardes.